Gracias por ver el video. El recorrido va a terminar a las 12, entonces no va a salir nada en sus noticieros del mediodía. Está programado, pero pues ya lo hacemos. ¿A qué horas? Terminando el recorrido. Terminando el recorrido, según esto va a terminar a las 11 y 45. No, ustedes no saben, estamos arriba. A las 11 y 45, si termina a las 11 y 45 no va a salir nada en el noticieros del mediodía, son las 10 de la mañana. Son las 10 y si, no tiene nada directo, Jalil. Es que no tenemos todo hacia arriba con sonido, con todo, si lo hacemos acá no lo tenemos. Entonces hagámoslo allá de una vez. Si lo hacemos a las 11 y 45 no sale nada al mediodía. Nada.